Música Son las 2.15 de la mañana Las calles desamparadas Solo los semáforos parzadean Y desamparadas Tocando En la grabadora De mi mente De mis labios Todos los trombos Que todavía Te prueban De mi piel Aún caliente Con el amor De la tuya Y a manejar A mi apartamento No pienso No pienso En el amanecer Ni en el trabajo Solo pienso En el hecho Que no hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo 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 Sushi Yucate Personal FT João At итоге Sushi Pestos Tipos польз masuk